muy buenas carreras yo soy UCA y esto es Territorio UCA hoy vamos a aprender a jugar a ver como se ve, STADIUM es un juego de los tres que viene en la 8 beatbox de debil es un juego de 4 o 6 jugadores de 10 años en adelante y unos 40 minutos de duración voy a enseñar más menos qué es lo que trae el juego pues mira trae dos libros de instrucciones viene uno con la instrucción de cómo se juega que lo que voy a explicar básicamente aquí y otro libro explicando cada prueba cómo se supera que no lo explica porque son muchas pruebas y duraría una hora el vídeo y esto un breve resumen para que más o menos os hagáis una idea de en qué consiste este juego que más trae dentro de la cajita chiquita del juego trae una medalla de jugador inicial tanto el rojo como el equipo azul trae una pelota de baloncesto que se usa para para la categoría de baloncesto nada más dentro de la de la casa vienen los personajes vienen trae rojos y trae azules aquí viene la anotación de puntos quedan unas pruebas se usan y aquí la energía que tiene el personaje para poder hacer las pruebas aquí vienen los tres azules los dos rojos y este nuevo que lo colocado aquí también dentro de la caja nos podemos encontrar los dos marcadores uno rojo y uno azul para los dos equipos y distintas losetas de prueba hay de final hay cuatro losetas luego de esta tipo de losetas hay tres y de la además pues el resto y son los componentes que trae la cajita chiquita ahora que que no hace falta de la de la 8 y por de la caja grande pues debemos de escoger los cinco dos de colores que tiene debemos de escoger 12 cuadraditos amarillos ya cuadraditos blancos termo coger 2 cuadraditos de cada color para cada jugador yo por ejemplo yo cogió el mando amarillo porque odiado todo amarillo y coja el azul por dos cuadraditos azules así hace falta el mando para jugar sin mando no puedo jugar y creo que ya está el único que hace falta de la de la caja grande bien en qué consiste este juego este juego emula los los juegos de olimpiadas que existían las consolas de 8 vías antiguas por lo tanto vamos a ir desarrollando distintas pruebas y nos van a ir dando más medallas y esas medallas nos van a otorgar puntos la aquí tenemos el el ranking de medallas y acercarlo un poquito más aquí vemos la verdad es de lo que conseguimos la de plata la de bronce aquí tiene la cantidad de medallas que vamos teniendo y luego los puntos que otorga dependiendo de donde esté de la medalla que ha conseguido al principio de partida va a poner los tres cuadraditos blancos indicando que tiene 00 medallas pero al momento que consigas por ejemplo cuatro medallas amarillas de oro tendrían 16 puntos que se sumaría por ejemplo a las tres de bronce que consiguió que son tres puntos y eso es la puntuación final que obtiene al final de la partida hay que tener en cuenta los nuevos que se juega por equipo cuatro jugadores mínimos dos en cada equipo la loseta de jugador ya le ha explicado aquí viene la energía se empieza con 25 puntos que pasó en el cuadradito amarillo y si llega a ser ya no puede seguir haciendo probar está redimitado ya ahora este cuento guía puntuación que se usa dependiendo del juego que vayamos a jugar y está en el cuadrito amarillo que sobra pues está ahí por si acaso pues hace falta para ir colocando donde nos diga el juego cuento un poco lo que es el desarrollo de la de la partida porque ya más menos encontrarlo lo que es cada componente contar que las losetas que están aquí debajo escondidas son de prueba aquí se han quedado una poca fuera esto propone la pasión esto es el levantamiento de pesas tira el arco y dependiendo la prueba pues tiene unos iconos y unas cosas que vienen perfectamente identificados en el libro de prueba cómo se hace esta iniciativa esta iniciativa pues cada jugador puede sumando sus dos cuadritos su personaje se pone en cuadritos amarillo el cuadrito en el 25 el otro sería parte para cuando se usa él se divide la gente en equipo pesado mitad rojo mitad azul el cuadradito de medalla se pone a cero los tres nuestros cuadritos blanco y se reparten se barajan la loseta al azar está de ésta y de ésta que no me acuerdo cómo se llaman que son losetas normales y se coloca tal cual viene aquí que se colocan estas cinco luego estas dos son de este tipo de los ataques se barajan también de aquí las losetas finales la prueba se desarrolla en esta dirección empezamos levantando esta 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 hasta llegar al final cuando llegado al final se ve la puntuación y quien gane pues ha ganado veamos vamos a levantar una que la pongamos de ejemplo por ejemplo esta sería la prueba inicial el jugador más más viejo tiraría la moneda esta empezaría el jugador azul que esté a continuación de jugador más viejo normalmente la mesa como va por equipo se va los suyos por ese uno de cada equipo sea primero uno azul por ejemplo uno rojo uno azul uno rojo uno azul uno rojo para que vayan turnándose los turnos en este caso es el jugador más cercano al que ha lanzado la moneda sería el jugador inicial lo primero que se hace es levantar la loseta se mira cuántos participan que hace falta para para superarla se realiza la prueba y luego se obtienen las monedas las medallas hay que tener en cuenta que si te otorgan hay distintas pruebas que dependiendo a ver si como yo lo explico mejor este tipo de prueba por ejemplo solamente se otorga una medalla de oro si hay empate entre entre los entre varios puestos en el primer puesto pues todos tienen la medalla de oro hay otras pruebas como esta que se otorga la medalla de oro plata y bronce esto dice que si en el primer puesto hay solamente un vencedor se le da la medalla de oro si entonces se pasa al segundo puesto es el segundo puesto hay un segundo puesto nada más en la medalla de plata y si hay un tercer puesto todo lo que esté empatado en el tercer puesto se le otorga la medalla de bronce si en el primer puesto por ejemplo hay dos o tres vencedores o empatados se le otorga a todos la medalla de oro pero solamente se otorgan tres tres medallas entre todas menos de cobro que se puede partir más vamos tres monedas tres medallas con las monedas tres medallas si está en el primer puesto un solo jugador se quedan dos que se repartirán entre la plata y la bronce si en el primer puesto hay tres vencedores tras empatados pues se otorga las tres de oro y ya no se reparte más si por ejemplo reparte una de oro y dos de plata no se entregaría la de bronce si hay por importe de oro se tendría de plata ni de bronce no sé si me explicaba un poco lioso pero vamos yo creo que sé que se entiende y nada más esto es estadio en los juegos sencillos con múltiples pruebas cada prueba es distinta y te hace que está concentrado que está divertido y una mínima competencia entre los trabajos de que consiguen monedas y está realmente bien si queréis ver cómo es o cómo se juega a otro de los juegos de la caja de 8 vipo os dejo aquí el vídeo y también pido que suscríbete aquí en este lado para estar pendiente de la partida que vamos a jugar y de nuestras primeras impresiones de este juego y nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós